Si no puedes utilizar tu micrófono en Zoom, ¿por qué no lo detecta o porque no tiene sonido? Esto suele suceder porque los drivers de tu micrófono no funcionan correctamente o porque Zoom está siendo bloqueado por la privacidad y seguridad de Windows. Por lo que en este tutorial te enseñaré cómo reparar tu micrófono en Zoom de una manera rápida y fácil. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!